...roble, crianza, gran reserva... ...el inconfundible rosado de sus cuerpos... ...ha presidido desde hace años... ...nuestras mejores celebraciones... ...con más de 50 años de trabajo y tradición... ...Bodegas Protos ha sido galardonada... ...con el Premio PYME 2017 de Valladolid... ...un reconocimiento por parte de la Cámara de Comercio... ...Ibán Cosantander... ...a la labor económica de pequeñas y medianas empresas... ...cuando una asociación, cuando un colectivo... ...cuando una Facultad de Comercio en este caso... ...una Cámara de Comercio, cualquier institución... ...te reconoce la labor hecha... ...pues miras atrás y sí que es una recompensa... ...a este buen hacer, ¿no?... ...a este amor por nuestro trabajo y por lo que hacemos. Bodegas Protos fue fundada en 1927... ...por 11 visionarios viticultores... ...que consiguieron ser los primeros... ...en la ribera del Duero... ...reconociendo la riqueza de sus tierras... ...y el prestigio de la región... ...como los pilares básicos de la bodega. Bueno, aquí lo que intentamos es ser fieles a esos pilares, ¿no?... ...entonces el trabajo de todos los departamentos... ...va encaminado sobre todo al tema cualitativo... ...siempre hay que ir buscando el mejor vino posible... ...para realmente mejorar cada año en nuestras elaboraciones, ¿no?... ...precursores de la denominación de origen Rivera del Duero... ...Protos ha hecho historia en la cultura enológica de España... ...y apuesta siempre por mantenerse a la vanguardia del sector... ...sin olvidar su identidad y bagaje. Es cierto que cada día más nos centramos en la internacionalización... ...de nuestros productos, ¿de acuerdo?... ...el mercado doméstico es un mercado finito... ...el mundo cada día es más global y necesitamos estar fuera... ...hoy en día Protos es una marca de muy reconocido prestigio nacional... ...y nuestro objetivo estratégico a corto o medio plazo... ...es que también lo sea a nivel internacional. Con más de dos kilómetros de bodegas subterráneas... ...bajo el histórico Castillo de Peñafiel... ...Protos continúa su historia con paso firme hacia el futuro... ...buscando la diferenciación y la sostenibilidad... ...en todos sus procesos... ...engrandeciendo el legado de aquellos once fundadores.